en estas fiestas patrias, tomen sus precauciones porque como cada año no abrirán los bancos el día de mañana, aunque si tiene alguna urgencia puede ir corriendo una sucursal de estas que se ubican en centros comerciales y supermercados, porque esas sí van a abrir. Obviamente hay 58 mil cajeros automáticos, así como 48 mil corresponsales bancarios y los celulares que básicamente ya se han convertido también en una sucursal bancaria porque se pueden hacer un montón de cosas. También considerar que se van a suspender los vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del Benito Juárez, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, obviamente por el desfile. Del Aeropuerto Felipe Ángeles las autoridades no han informado, no sé porque igual no tienen muchos vuelos, pero sería lógico pensar que tampoco tendrán operaciones porque justo es un aeropuerto también militar. De hecho, ayer hubo un incidente cuando un avión de Aeroméxico que despegaba del Aeropuerto Felipe Ángeles rumbo a Mérida tuvo que abortar el despegue porque había helicópteros militares ensayando para el día de mañana. La autoridad dijo que el piloto no tenía autorización para despegar, la compañía mencionó, es decir, Aeroméxico, que van a investigar a ver en qué resulta todo esto. No hubo realmente ningún peligro, pero bueno, pues es un asunto a considerar, mi querida Yuri. Le dio la vuelta a las redes sociales. Exactamente. Desde adentro del avión comercial. Exacto. No de los helicópteros. Sí, sí, se veía ya los helicópteros volando. Gracias, Rodrigo. Gracias, Yuri.